¿Qué necesito ver antes de ir al cine a ver la batalla del basurero de Haikyuu? Lamento decirte que la película es continuación directa del anime, entonces en teoría tendrías que ver las cuatro temporadas. Aquí también hay algunas ovas y películas. Si quieres saber cómo tendrías que verlo, en primer lugar, ver la temporada 1. Luego vas a ver la ova de la llegada del de... Luego vas a ver la ova de los exámenes. Ahora sí estás listo para ver la temporada 2. Y luego la 3. Luego la ova del torneo de primavera. Luego las dos ovas de Tierra y Cielo y El Camino del Balón. Y finalmente la temporada 4. Y ya estaríamos preparados para ver La Batalla en el Basurero. Si ya no tienes tiempo porque se estrena en una semana, podrías optar por ver las películas. Las cuales son 4 y Chancey te da más tiempo de ver. Y son un resumen de lo que pasa en las temporadas 1, 2 y 3. Esta es la última. Y la temporada 4 sí tendrías que verla completa. Y puedes verlo en Crunchyroll. Pero también puedes verlo en Amazon Prime. O también puedes verlo en Netflix, pero ahí solo están las cuatro temporadas. Yo la estoy viendo ahí en Netflix y les he estado compartiendo mi progreso por la otra red social. Justo ayer nos terminamos la temporada 3. Y como todavía no he terminado, no sé hasta qué parte abarca del manga. Pero la tercera temporada abarca hasta el tomo 7 de la edición de Panini. Esta. Aunque la escena del final viene en el tomo 8. Así que tienes que apurarte. Y algunos cines ya empezaron a anunciar su merch. Y darán boletos conmemorativos. Y Cinépolis en Chile tendrá dos vasos coleccionables. Y aquí no han anunciado nada. Los boletos estoy resignada a que no den nada, pero al menos ojalá traigan los vasos. Y que alcancemos. Tengo ganas de hacerme el vestuario de la porra del carasuno, pero no creo que me dé tiempo. Así que me resignaré a no hacerlo. Sobre todo creo que lo más difícil es recrear los kanjis. Entonces creo que lo dejaré ahí por la paz. Denle mucho amor a la película para que estén muchos días en cartelera. Chao.